La Dirección Provincial Integral de Transporte en Granma se prestigia por contar en el colectivo de trabajadores con Magaly Espino Ajo, quien es su secretaria. Esta emprendedora mujer ha dedicado toda su vida laboral a este sector desde la década del 80. Yo comencé a trabajar en transporte en el año 85 en la empresa provincial Talleres Automotores, que el director era Manuel Antonio Bastro y Valera, al cual le agradezco ser la secretaria que he sido hoy, que fue el que me enseñó a ser secretaria. De ahí tuve, en el año 90, pasé a ser secretaria general del Buró del Sindicato de Transporte en el municipio de Bayamo, atendiendo todos los establecimientos de la subordinación local. En el 98, volví para aquí, para la empresa provincial de transporte, que esta se creó en el año 95, que se fusionaron todas las empresas de transporte, y comencé aquí de nuevo con Manuel Antonio Bastro y Valera como secretaria, hasta el día de hoy. Con Beneplácito recuerda haber trabajado con varios directores generales y con todos cumplir con éxitos su labor. No he tenido nunca ningún tipo de problema con ningún director. Yo me adapto a cada director, por eso he tenido éxito en el puesto de trabajo mismo. Magaliz nos comenta cuánta pasión siente al trabajar con los jóvenes. Soy muy adicta a ayudar a los jóvenes. Yo voy a actividades, hacemos actividades y siempre con los jóvenes. Me llevo muy bien con todo, sin ningún tipo de problema. Con los jóvenes, con los más viejos, con todo, con todo. De su experiencia laboral emana una savia que contagia a todo el colectivo. Es una compañera que es muy entusiasta, muy amigable en las actividades, más bien motivando a las personas para que bailen, para que disfruten. Tiene mucho conocimiento del transporte. Cualquier persona que necesite algo, viene con ella y tiene ese conocimiento. En la parte familiar se lleva muy bien con las personas. Y bueno, es una de las mejores aquí en la empresa y con todos los años que lleva, todo el mundo la quiere. Y es una trabajadora que no tiene hora, que no tiene día, que todo el mundo que la necesite, ahí está. Y es. No podría decir otra cosa especial. Magali es la madre de transportista. Porque ella no tiene un lugar de transporte que no sea mencionado. Lo mismo en astros, que en escolares, que en camiones, que en transporte propio. Magali es incondicional. Ella combina muy bien su rol de secretaria ejecutiva con la labor sindical, de la cual es la principal protagonista. En la empresa soy la secretaria de la sección sindical, desde que comencé aquí. Y hasta ahora soy la secretaria. Mientras mi salud me dé y la capacidad, estoy aquí en transporte. Con satisfacción, Magali cuenta una vida dedicada por entero al servicio del transporte en Granma. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Granmense. Gracias.